El aeroporto El aeroporto El aeroporto El aeroporto desde las 11 de la mañana En el aeroporto desde las 11 de la mañana ¿Y a qué nos animamos? A las 3 y media A las 3 y media A las 3 y media El aeroporto El aeroporto El aeroporto El aeroporto Señoras y señores El aeroporto El aeroporto Cuando hemos salido y hemos ido a los taxis Te encuentras con 5 o 6 taxis Que les dices donde quieres ir Empiezan a hablar entre ellos Empiezan a hacer sus chanchuilleos Al final hemos cogido a uno 30 euros desde el aeroporto De Campino Y la experiencia del taxi Ha sido divertida Casi nos da 3 infartos Lo que tardaban 37 minutos Ha tardado así como 7 Bueno es que lo de Roma Y la carretera es así como un poco aparte ¿Qué tal conducía? ¿Qué tal conducía el taxi tan policoloso? Vamos Es acojonante No hemos podido grabar Al final es un taxi privado Pero bueno Yo aprecio mi vida y me parece que voy a querer volver Es que si los autobuses también andan así Y nada hemos llegado a este Este es nuestro hotel Y bueno Nos encontramos con que había una chica abajo Que ya también tenía cogido aquí Pero que no habría nadie Hemos subido No había nadie Hemos mandado correo Llamar no se puede Porque el número que te pone es italiano Y al final te cobre Entonces al final ha venido el chico Después de... Por si habíamos quedado a las 6 Y ha aparecido ahora Nuestra puerta sería esta Entramos y tenemos la cocina Como para comer La habitación Muy chula Yo creo que si El baño Tan chulo eh Y las vistas al coliseo Una y media de la tarde Y en el hotel Bueno pues eso Que... Pero incorpórate eh Ahí está Pues eso Que cuando vas a comprar Las entradas por internet Para entrar al coliseo Al foro y al monte palatino A ti en la página en internet Te pone Que es acceso prioritario Pero tú cuando llegas allí Y te encuentras Te dice cero colas Sí Y tú cuando te encuentras De repente una maraña De gente haciendo una esquina Rodeando el coliseo Y dices Que pringaus Porque yo tengo la entrada prioritaria Y te viene el capullo de turno Que son del staff del coliseo Y te dice ¿Tienes reservation? Sí Y te dice Pues a la cola Pues a la cola Y eso es lo que nos ha pasado ¿Cortemos esta en la cola? Hora y media Hora y media Una cosa así Hora y media de cola Para que te digan Para que te digan Porque ahí canjeas Lo que has comprado en internet Tú llegas donde la chica Y te dice Pues tienes cita Para esta hora Y punto Ni más tarde Ni más pronto Porque tú lo que has comprado Es el ticket Pero este ticket Te lo tienen que canjear Claro Te dan Con una diferencia De dos horas y media Y dices Si queda con dos horas y media Y si no te dan opción Eso sí De dejar esos dos para mañana Pero hay que hacerlos a la vez Pero mañana imposible Entonces bueno Veremos ahora Un saludo El día de las chuches No, de las elecciones De las chuches ¿Por qué? Porque yo quiero chuches Va a subir el IVA de los chuches De los chuches Pero me las compro con mi sueldo vitalicio Ah no, que lo he rechazado Pues bueno, compraré chuches en el barrio